José Alfredo Martínez de Hoz Es miembro del Safari Club Internacional El día que hoy día lo llama para asumir como ministro Jove está cazando leones y elefantes en Kenia, en África Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada Protegida por sindicatos con mucha influencia Y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva Que depende del mercado interno del subsidio estatal Para Martínez de Hoz hay que dejar a la economía argentina totalmente librada A los designios del mercado y el capital especulativo El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 Y ya de entrada pretende arrancar de raíz Los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista Con una inflación anual del 450% Suspende las paritarias, congela los salarios Y elimina el control de precios Lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores También corta con el proteccionismo a la industria nacional Y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias Lo que por supuesto beneficia directamente A los sectores más poderosos del campo Bajo el lema Achicar el Estado es agrandar la nación Martínez de Hoz comienza a desmantelar al sector público Y para poner freno a la inflación Comienza a tomar deuda Y reduce la emisión monetaria Hemos dado vuelta Una hoja Del intervencionismo Estaticante y agobiante De la actividad económica Para dar paso A la liberación de las fuerzas productivas Las políticas brutales De Martínez de Hoz Son solo posibles por el apoyo de Videla Que se siente personalmente identificado con su ministro Un plan así solo puede ser impuesto por medio del terror